¿Has probado infinidad de maneras para lograr el peso ideal, pero el espejo no te miente? Con el Masterclass, vive en forma con el método RUPS, aprende una forma fácil, sencilla y para siempre, cómo obtener esa apariencia con el estado físico y la alimentación que tanto has soñado. Incorpora los hábitos necesarios para tener un estilo de vida saludable y activo. Conoce un entrenamiento ganador y dinámico con los alimentos adecuados para que logres los resultados que quieres. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.